Imaginan como de nosotros han hablado De su tipo de ser amantes somos descarados Y vos saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera los hijos Que no merecemos nada solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Mi papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará No te lo aseguro Nos condenan solo por amor Y se que no nuestro es amor Al que somos amantes Nada más No la vergüenza del lugar No saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro